Hola guerreros, el dolor lumbar es algo que ha pasado a todos nosotros en algún punto en la vida y si no ha pasado, es muy probable que pase en algún momento. Puede ser que levantas las cosas pesadas, como su trabajo y te empezó a doler el lumbar o puede ser que conseguiste esta lesión en el entrenamiento. Primero les voy a dar unos consejos para aliviar el dolor y después mostrare los ejercicios y estiramientos que deben hacer. Vamos! Recuerdo que cuando empecé a estudiar en la universidad me empezó a doler bastante el lumbar. Primero una hora en el autobús incómodo, después medio día sentado en el banco y después otra vez rematando en el autobús. El dolor crónico se fue por completo solamente cuando empecé a entrenar y logré fortalecer mi espalda. Así que amigo, puede ser que sentirás que es mejor no moverse o moverse menos, el ejercicio es la clave para fortalecer esta parte y eliminar el problema por completo. Obviamente, también hay que diferenciar entre el dolor crónico y una lesión con el dolor intenso. Empecemos con los 5 consejos y si la lesión te acabo de pasar y te sientes mucho dolor, debes aplicar el hielo por las primeras 24-48 horas. Puedes poner hielo en una bolsa y ir aplicando por 10 minutos intercalando con 10 minutos no teniendo hielo aplicado. Uno o dos días después de la lesión ya puedes empezar aplicando el calor. No aplicas el calor desde el principio ya que esto puede causar que la área se inflame más. El segundo consejo es, debes revisar su espacio de trabajo o estudio. Ciertos tipos de sillas o posicionamiento de pantalla pueden causar mala postura y esto en su turno resultará en el dolor lumbar. Cuando estás sentado su lumbar debe recibir apoyo de la silla y si tienes una mala silla debes poner una almohada para apoyar su lumbar. El tercer consejo es asegurarse de recibir suficiente calcio, fósforo y vitamina D en su dieta. Y si no recibes suficiente de estos nutrientes en su dieta debes suplementarse con ellos. El cuarto consejo es dormir en una posición cómoda, ciertas posiciones pueden resultar que amanezcas con el dolor lumbar. La mejor posición para el lumbar es dormir al lado en la posición de un feto, esta posición ayuda a reducir el estrés al lumbar. También el colchón que es demasiado suave puede causar el dolor lumbar, el colchón firme es mejor. Y el quinto consejo es, si te duele mucho el lumbar puedes intentar de hacer yoga. Es comprobado que los estiramientos de yoga ayudan a aliviar el dolor lumbar. Y ahora amigos, empecemos con los ejercicios que deben hacer si tienen el dolor lumbar, pero primero les mostraré tres que no deben hacer. El primero es toe touches, pone un gran estrés en los discos y ligamentos de su espalda, también puede sobre estirar su lumbar. El segundo es sit ups o crunches, también ponen mucho estrés a los discos en su espalda. Y el tercero es levantamientos de piernas, si tienes los músculos abdominales débiles, esto puede hacer el dolor lumbar aún peor. Y ahora los ejercicios que deben hacer amigos, y el primero es la rodilla al pecho. Acostamos directo de esta manera, con las puntas de los pies apuntando hacia arriba lentamente traemos nuestra rodilla hacia el pecho y con ambos brazos presionamos hacia abajo, mantenemos por 20 segundos aproximadamente en esta posición y después repetimos tres veces esto mismo para cada pierna. El segundo ejercicio amigos les ayudará estirar los músculos abdominales y de la espalda. Acostamos en la misma posición con los pies apuntando arriba, después doblamos nuestra rodilla y con ella después cruzamos nuestro cuerpo. Mantenemos en la misma posición sintiendo el estiramiento suave en nuestros glúteos y espalda y mantenemos así mismo por 20 segundos. Después hacemos esto mismo tres veces para cada pierna. El tercer ejercicio que tienen que hacer amigos es el estiramiento cobra. Recostamos de esta misma manera con los manos y codos de ambos lados de la cabeza. Después empezamos a despegarnos suavemente con las caderas siempre tocando el suelo. Cuando llegamos a la posición cómoda tenemos que mantener esta posición por al menos 10 segundos. Después amigos suavemente regresamos a la posición inicial y tenemos que repetirlo de tres a cinco veces. El cuarto ejercicio se llama Superman's. Acostamos de esta misma manera, estiramos nuestros manos y nuestros pies y después los levantamos tratando de levantar por al menos 15 centímetros de cada lado. Mantenemos de esta manera con la cabeza recta por al menos dos segundos y volvamos a la posición inicial. El quinto ejercicio amigos pueden hacer en la silla. Sentamos de la misma manera con los pies planos en el suelo, después ponemos las manos detrás de la cabeza y suavemente tiramos hasta el lado manteniendo cadera en el mismo lugar. Mantenemos en la misma posición por 10 segundos y después hacemos lo mismo para el otro lado. Para el sexto ejercicio amigos pueden usar una toalla o una liga como en mi casa, pongámosla en el pie de esta misma manera y después suavemente empezamos a traer el pie hacia nuestra cabeza. La clave es hacerlo suave. Ok, bien. El séptimo ejercicio amigos se llama Wall Sits. Empezamos a unos 25 centímetros de un paral o una pared, después lentamente recostamos hacia el paral y suavemente bajamos hasta que nuestras rodillas están un poquito dobladas. Presionamos nuestro lumbar hacia el paral o pared y mantenemos en esta posición por unos 20-30 segundos. Después de esta misma manera levantamos suavemente y repetimos lo mismo unos 3-5 veces. El ejercicio número 8 amigos se llama Pelvic Tilts, recostamos en nuestra espalda y después contraemos nuestro abdomen como si nos fueran pegar en el abdomen. En esta posición el lumbar va a tocar el piso. Mantenemos de esta misma posición por 8-12 segundos, lo volvemos a relajar a una posición normal y repetimos lo mismo unas 10 veces. Para el ejercicio número 9 empezamos también en el piso y ponemos nuestros pies a la anchura de los hombros. Después apretamos nuestros glúteos y empezamos a levantarlos arriba manteniendo las manos en el mismo lugar y los hombros tocando el suelo. Mantenemos en esta posición por 10 segundos para que el cuerpo forma una línea recta y después suavemente regresamos al piso. Y para el último ejercicio amigos que se llama crunches parciales vamos a recostar en el piso también, ponemos las manos en nuestro pecho, inhalamos profundamente, exhalamos, apretamos nuestro abdomen y después levantamos a esta posición. Mantenemos por 5 segundos y regresamos a la posición inicial, repetimos unos 20-30 veces. Amigos, esto fue el video de como aliviar el dolor lumbar, aplican estos consejos y ejercicios para aliviar su dolor crónico o intenso. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.